Hola, bienvenidos. Hoy preparamos esta receta súper fácil, nuggets de pollo. Aquí tengo media pechuga de pollo limpia, la cual lo voy a cortar en trozos medianos. Añadimos los cortes de pollo en el procesador. También puedes hacerlo en una licuadora o con un cuchillo. Una vez listo, retiramos los cortes de pollo procesado. Para condimentar usamos pimienta, comino, orégano, sal, huevo, mostaza, ostión y harina de pan para poder armar los nuggets. Integramos muy bien todos los ingredientes y refrigeramos la masa. Transcurrido el tiempo untamos nuestras manos con aceite. Tomamos una porción de masa, le damos una forma circular y lo pasamos por harina de pan o pan rallado. Ahora lo pasamos por huevo batido y de nuevo por harina de pan o pan rallado. De esta manera repetimos con todos los nuggets hasta culminar. El tamaño y forma que le quieras dar a los nuggets es de acuerdo a tu preferencia. Aceite esperamos que caliente y adicionamos los nuggets. Cuando ya están listos por un lado, volteamos y dejamos que se frían por el otro. No mostré completa esta parte porque lamentablemente se me borró el video, una disculpa por eso. Y bueno, ya tenemos estos deliciosos nuggets de pollo. Puedes acompañar con las salsas que más desees. De verdad quedaron muy ricos con estas papas fritas súper crocantes. Esta receta de saca de apuros es fácil y rápida de preparar. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones, dale me gusta a este video. Nos vemos, hasta pronto.